Este viernes se llevó a cabo el Seminario Internacional de Desarrollo Territorial y Seguridad Humana con enfoque de gestión y reducción de riesgos, dirigido a autoridades, técnicos e interesados en el tema. El objetivo fue dar a conocer el concepto de seguridad humana. El encuentro contó con la participación de expositores nacionales e internacionales y fue impulsado por la Secretaría de Emergencia Nacional, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, el Ministerio de Salud y fue apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón. Especialistas explicaron que la seguridad humana es una filosofía que busca la creación de una sociedad en la que cada ser humano sea el centro y pueda llevar una vida digna a través de la protección y fortalecimiento de la capacidad de cada individuo de la sociedad local que podría estar expuesta o que se encuentra realmente bajo una amenaza. El proyecto de seguridad humana para el Chaco tiene como fin contribuir al empoderamiento y a la protección de la población del lugar a que sus habitantes puedan superar las múltiples inseguridades, sobre todo las crisis medioambientales y de desastres. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.